Es la interrogante que este grupo de médicos espera sea resuelta. Denuncian llevan más de 18 años esperando la terminación del proyecto habitacional Dr. Leocadio Peña y cuando reciben una esperanza por parte del gobierno, esos fondos son distorsionados. La actual gestión del Colegio Médico Dominicano, CMD, ha hecho uso de esos fondos, desconociendo los pactados, decidiendo comprar terrenos nuevos para construir nuevas unidades habitacionales. Indican el proyecto había sido diseñado para la construcción de 92 viviendas para las que se aportaron 7.400 millones de pesos. Con esos fondos se adquirieron los terrenos en Santo Domingo Norte y se inició la primera fase de la obra. Refieren que en 2003 el gobierno entregó 280 millones de pesos para concluir el proyecto. Sin embargo, aseguran el dinero nunca llegó. Usando de su poder, el señor Pedro Sin, el doctor Pedro Sin ha desviado esos fondos. Y eso es una desolestidad. Esta acusación halló respuesta inmediata en el presidente del gremio, que asegura son pataleos políticos. Con los hombres serios se ha querido jugar en este país. Y ese grupo de personas con intereses de todo tipo se han equivocado. Y me van a tener de frente. Asegura son impostores de la verdadera comisión encargada del proyecto que busca desacreditar y mancillar su gestión al frente del colegio médico. Karelin Cuevas Noticias, 23.